Le enviamos un boladito de oro, esto que se llama no lo vas a creer Pero muy al estilo de su amigo Javier Salas, con muchísimo gusto Y dice... No lo vas a creer, pero te extraño No lo vas a creer, pero me gusta Acordarme de ti, de vez en cuando Llorar por un amor, nunca hace daño Dicen, dicen por ahí, que me ha gustado Pero lo que pasó, fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí, que estás llorando Llorar por un amor, nunca es pecado Música Dicen, dicen por ahí, que me ha gustado Pero lo que pasó, fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí, que estás llorando Llorar por un amor, nunca es pecado Llorar por un amor, nunca es pecado Llorar por un amor, nunca es pecado No lo vas a creer, con muchísimo gusto Damos